Esta es la primera promoción durante la gestión del Intendente Enrique Cresto. Comenzamos con 50 chicos y se reciben 46. Creemos que es un logro porque la propuesta del Intendente era la exigencia de que todo empleado municipal tuviera su título secundario y entonces, como es una exigencia, se debe otorgar también el derecho a aquellos que no habían podido completar su carrera. Van a tener su colación el 17 de agosto y ese mismo día su recepción. Indudablemente que la sociedad también se ve beneficiada si hay un grupo de 50 personas que son empleados municipales y que han alcanzado su título secundario. Seguro eso se traduce en también una mejor atención de parte de la gestión municipal y eso es parte del logro comunitario que tenemos que valorar. Sí, la verdad que fue una experiencia nueva, es algo que me quedaba pendiente, digamos. Y sí, gracias a Dios lo pude terminar. Siempre dejando de lado, cuidando a mis hijos y siempre trabajando y bueno, no podía hacerlo. Y bueno, hoy se me cumplió gracias al Intendente que también persistió para que esto se cumpliera. Es una materia pendiente que siempre uno cuando, a veces cuando es adolescente, no piensan las consecuencias en un futuro, ¿no? Y bueno, es algo que nos debíamos. Sí, no, ahora ya estoy incentivado, voy a seguir para adelante.